Muy buenas compañeros de compañero Giros, aquí estamos con un vídeo de un nuevo comandante, de uno contra uno. El comandante es a petición de Jorge Compañía de Caballería Pesada. Y bueno, pues vamos a darle cañita a este comandante. Os voy a decir un poquito lo que trae. De primeras nos trae las mejoras de los fusileros. Esto nos permite poder construir con los fusileros tanto búnkeres como minas y sacos de arena. Bastante útil, diría yo. La segunda es el humo. Bueno, es una andanada de humo, también es bastante útil para hacer una entrada, bloquear la visión de una ametralladora, un búnker, cortar la visión de un tanque... En fin, tienes infinidad de utilidades con el humo. La siguiente es el pelotón de Rangers. El pelotón de Rangers es como el pelotón de fusileros, es un pelotón bueno a media distancia. Salvo que son mucho más duros, hacen mucho más daño, llevan la granada incorporada directamente y además le podemos dar la habilidad de... Bueno, la habilidad, le podemos armar con Thompson, más que una habilidad. Es gastar 90 de munición y darle Stones. Ahora bien, ¿dónde está la gracia de esta unidad? Bueno, aparte de que ya te traiga la granada y demás, que de por sí está muy bien. A mí lo que me parece interesante es las posibilidades de combinación. Esto es, podemos coger... Podemos coger y darles un bazooka y luego mejorar las Thompson. De esa manera, de los 5 tíos del pelotón, uno lleva el bazooka y los otros llevan 4 Thompson. Esto lo convierte en un pelotón bueno a corta distancia y además se puede defender contra tanques. Entonces eso se vuelve bastante interesante. Podemos hacer otras combinaciones, como por ejemplo, dejarlo sin... Podemos dejarle sin Thompson, no hay por qué ponerles las armas. Podemos utilizarlo sin Thompson. Es un pelotón muy bueno a media distancia y lo dejamos así. Y podemos darle dos bazookas. Un pelotón bueno a media distancia y que además lanza contra tanques los bazookas. Muy útil también. O sea, tenemos, digamos, infinidad de opciones. A ver si me consigo meter en la casa porque... Vamos, 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 me tengo que llevar esto. ¿Sal? Entonces eso ya es a gusto del consumidor. Lo que vosotros necesitáis, pues vais haciendo o según se está dando la partida, pues podéis ir eligiendo si vais a ponerle armas, si no, o lo que creáis oportuno. Bueno, después del pelotón este tenemos... Joder, me ha triturado. Vale, vale, venga, venga, que sí. Yo no me creo como esta metralladora ahí escondida. Sin cobertura ninguna ni nada, en fin. Después tenemos la habilidad esta, la de armas combinadas. Es una habilidad que lo que hace es que las unidades unas con otras, digamos, que se coordinen y hacen más daño. Con vehículos, con vehículos, con infantería, infantería con vehículos, en fin, todos con todos. Simplemente haces más daño con ellas. Que lo parió. Este tío, ya decía yo. Me está sorprendiendo y me está incordiando, no por... Bueno, estoy acostumbrado igual a jugar con gente con más nivel y se nota que este tiene menos nivel. Porque lleva todo el rato aquí. Pum, 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 pum. Y siempre de frente. Entonces, claro, no me está flanqueando, ni me está haciendo nada. Y me ha sorprendido incluso que la metralladora esté ahí y no se haya metido en ninguna casa. No sé, muy curioso. Vale, pues. A veces me acaban haciendo la partida más difícil los jugadores con menos nivel que los que tienen más nivel. Bueno, armas combinadas, ya os he dicho. Lo que hacéis es combinar las armas, dice. Bueno, lo que hacéis es combinarse unos con otros, coordinarse más bien. Como los serman cuando tienen una veteranía y hacen más daño. No tiene más misterio. Y después tenemos el Pershing. El Pershing, este tanque que es un poco polémico. Y ahora me explico por qué. Bueno, ¿cuál es la gracia del Pershing? La gracia del Pershing es que supuestamente es un tanque pesado. Entonces dices, bueno, un tanque pesado es que tiene un cañón poderoso, tiene un buen blindaje y es lento como el sol. Esa es la definición de tanque pesado. Pues no. Resulta que el Pershing es un tanque pesado, pero no es un tanque pesado. Es más rápido que un Konektai, creo que cualquier tanque de estos que son considerados pesados. Y no tiene el blindaje de ninguno de ellos. O sea, ni de coña tiene el blindaje de un tanque de esos. Es más, os diría que el blindaje es el de un Pantera más o menos. Vale, esta unidad estaba aquí. Yo la mandé aquí. Y ahora de repente está aquí. No sé si es porque se ha echado el patras o qué, pero me ha tocado los cojones bastante. Tenía que estar cinco tíos y no tres. En fin. Entonces, lo que iba diciendo el Pershing, pues eso, tiene un blindaje medio más o menos de un Pantera, pero sí tiene el cañón de un tanque pesado. Entonces yo lo considero un híbrido entre tanque pesado y tanque medio. Porque el cañón sí es de tanque pesado, pero el blindaje es de tanque medio. Así que por eso es un poco polémico, digamos. De todas formas, es un buen tanque. Luego hay que mirar también los precios. Entonces, si miramos el precio del tanque, pues nos encontramos con que es un tanque que vale 600 de efectivos. Lo cual yo diría que es un... Para ser un tanque medio pesado, pesado medio, algo así, mitad mitad, me parece un poco excesivo en cuanto a efectivos. Pero bueno, respecto a la gasolina, no me parece tan excesivo, porque vale 230 como un Pantera. Entonces, pues una cosa por otra podríamos decir. Bueno, ya voy. Voy a sacar un capitán. ¡Ay, qué leche que sigue vivo! ¡Perdemos un punto de captura! Y bueno, eso es el Pershing. La cosa es que normalmente el Pershing lo acabas jugando en partidas de 4x4 y así. En uno contra uno, no sé si voy a llegar a sacarlo. Igual, si largo la partida o lo que sea, pues puedo llegar a sacarlo, pero no sé si me dará tiempo. A ver si va saliendo el Capi. ¡A ver, Malur! ¡Rios en las ventanas! ¡Punto capturando las negras! ¡Acercado! ¡Van a la luz! ¡El enemigo está invadiendo uno de nuestros puntos de captura! ¡Qué señor! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Corred! ¡Es para allá! Y nada, vamos allá. Vamos a dar un poco de cañita a este hombre. Voy a sacar un mortero. A ver ese morterillo. Ahí viene. Y se la llevará. Venga, vamos, que podéis darle. Vamos. Pero no. Este se irá capturando. Vamos a acercar aquí el mortero. Ya tenemos los rangers. Al primer pelotón de rangers le voy a dar las Thompson, porque aquí dentro de la ciudad la verdad que pueden ser muy buenas. Y bueno, vamos a darle uso. ¡Aquí está! ¡Habilidad preparada! ¡Ocupaos de este punto, joder! ¡Vamos, asegurad esta zona! ¡Vamos! ¡Vamos de supresión! ¡Defended esta maldita posición! ¡Asegurad esa posición! ¡Órdenes! ¡Entrad! ¡Armas preparadas! Vamos a franquearla. Vale, ya vienen granaderos, así que tampoco vamos a... Tenemos prisa tampoco, ¿eh? Este sigue capturando puntitos. Por aquí. Y el tío está obcecado con esta línea, o sea que es que ya os digo que no me va a dar tiempo a sacar el... No me va a dar tiempo a sacar el persil. Pensaba que la tenía más atrás. La verdad que... Me ha pillado ahí. Voy a alargar un poquito la partida. Voy a echar un pelín... O sea, voy de para atrás, me curo, le dejo un poco de terreno. Bueno, de momento no le voy a dar el bazooka al capitán. Que vaya con una Thompson. Y fusiles formales. Fijaos que es que estoy capturando con el mortero, o sea, tampoco... Vale, ya veo lo que está sacando él. Los Panzer Granadier estos. Entonces, pues me van a venir muy bien los... Vaya, me la comen. Me van a venir muy bien las Thompson, ya veréis. ¡Humos! ¡Humos! ¡Oh! Iba a sacarlos de la casa y no me ha dado tiempo. Vaya. Bueno, he perdido el escalón de retaguardia. Tengo que alejarme de la casa lo antes posible, porque si no me va a enganchar otra vez. Y bueno, ahora cuando vuelva a tener humo voy a entrar con los Rangers y ya les echo de... ¡Vaya, vamos! ¡Los de los Rangers y ya la han dado tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡En marcha! ¡No me ha dado tiempo! ¡Qué rabia el escalón de retaguardia! Sabía que me iba a acabar echando la granada. He ido justo a darle, pero me ha distraído. Me he confiado de que iba a tardar más en lanzarla. Y no, me la he comido bien. Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¿Veis? Ya me tengo que ir ¿Pero ahí él no tiene cobertura? Yo sí Pero cada vez lo que os comento, llegar al nivel 13 de comandante, se me sobran los recursos por todos los lados. Se acerca hasta aquí, no le mataba a ni uno, con una estrella que tiene que ver, bueno tampoco es gran cosa, pero llamó la atención. Mantenemos la distancia media, antes no los he alejado porque mientras andan tampoco es que disparen marcha atrás, si andan huyendo y este le mete por detrás no hacemos nada, hacia adelante y disparando pueden hacerlo, son fusileros que van, pueden, fijaos, van a ir andando y van a ir disparando hacia adelante, pero hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás es complicado, ya veis que no lo hacen, ojito con esto, que no es tontería, llevan fusiles semiautomáticos, si me voy acercando ellos van disparando, pero hacia atrás no, en huida no funciona, así que si os están echando encima es mejor que os quedéis quietos y que los fusileros disparen a ver si pueden eliminar a uno o dos del pelotón enemigo y luego marcharos, que empezarán a dar marcha atrás, porque marcha atrás no disparan y a ellos a vosotros sí, entonces no os hará rentable la cosa. Es lógico, pero bueno, por si acaso. Bueno, ya veis que tiene mucha infantería, así que voy a hacer dotar a los pelotones con los fusiles. Por lo menos tres pelotones de Panzer Garnadier tiene. Ahí el mortero rico. Vamos allá, aquí. Cuatro brownings. Pero no solamente cuatro brownings, sino que voy a sacar otro de Rangers. Ojito, que me va a tirar una granada seguro. No, pero bueno, me voy a matar igual. Y al nuevo pelotón lo que le voy a dar es el truquillo de bazooka y... A ver... Una de bazooka y... Thompson. Bueno, todavía no me llega, no tengo munición. Una de bazooka y me los llevo aquí abajo. Y ya, cuando eso les doy la Thompson. Yo no sé qué mierda me ha traído por aquí. Ya, son los ingenieros. Ahí va. Vale, vamos a abrir mapa. Bueno, puedo atacar a los dos. Me coloco aquí a la derecha, ya que a la izquierda abrimos el ángulo. Y ya se acabó la broma. Uy, qué bien, qué rico. Bueno, vamos a coger estos puntos, que se han quedado aquí descolvados. Ya empieza a ganar veteranía. Esto ya se curan solos, lo cual es muy suculento. Con dos estrellitas, aquí tenemos la veteranía. Mejora la precisión del pelotón y permite curarse. Mejora el alcance de las granadas también. Muy útil. ¿Veis? Ya se están curando. Voy a colocar aquí una mina. Bueno, aquí tenemos el colegui de turno. El pantera. Yo habría sacado ya al general y habría sacado un jackson. Ya veis que tengo recursos de sobrehabilidad. No lo estoy haciendo porque lo que quiero es que se largue un poco la partida y poder sacar... Bueno, poder sacar un persil, para que lo veáis. Se acabó un antitanque, lo voy a poner aquí para que tampoco se me emocione. Y ya capturó esto de aquí. Y con este, esto de aquí. El que se entretenga. Oye, ¿este debería estar capturando puntos? Joder, ¿le he mandado antes cogerlos? Pero no. A ver, a ver, a ver, a ver. Que se me está metiendo hasta adentro. Tengo que colocar bien. Bien. Uh, qué curioso. El primer tiro y le ha entrado. Uy, 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 uy. ¿Estamos de suerte hoy o qué? Y el segundo también. Madre mía, eso normalmente no pasa. Es que vuelve rápido, que si no, me meta la infantería y me mata los antitanques. Vamos, nos movemos, coger el equipo. Vamos, montaje, tomate en marcha, señorita. Es que no puede ser, es montaje, punto capturado. Venga, dispensado. Cambio de planes. Es para final, nos podemos tomar el mágico. ¡Han tomado un punto de captura! Llega el bazooka, pero lleva en thompson. Y se nota. No llega el ordenero. ¡Al edificio! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Ide a esa zona! La metralladora que la había robado la metió en esta casa. Suculenta. Sal, 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 sal. ¡Uf! Libradita, ¿eh? Bueno, esto ya está tan bien. Vamos a poner otra mina aquí. Y aquí sigo esperando los 13 puntos para que podáis ver el Pershing. ¿Dónde está esa brawling? Ofensiva contra el frente enemigo. No buscamos pelear. A formar. Quiero la ametralladora de frente y al centro. ¡Infantariga enemiga! Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro de estos trituran, ¿eh? Mira, eso ya no vive. ¡Uf! 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 Casi, casi, ¿eh? Bueno, ya hemos puesto una mina ahí. Pues vamos a poner otra. Y este a ver si termina de colocar esa también. Antes de que baje la bola esa, porque si no lo van a hacer polvo. Ahí viene. No, ya por por entretenimiento. Poner un búnker aquí. Ah, sí. Creo que viene por aquí el tanque. Estoy escuchando por ahí. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! Al enemigo solo le quedan 300 puntos. ¡Prepárate! 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 Son potentes las granadas estas, ¿eh? Son muy potentes. Bueno, otra mina. ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Cambio de planes! ¡Prepárate! ¡Espapitán! ¡Contre tirado con puesto de mando! ¡El enemigo está invadiendo uno de nuestros puntos de captura! Efectivamente ahí está el tanque. O sea, a ver si cae en la mina. ¡Move del culo! ¡Vamos! No parece. Pero voy a hacer aquí un búnkercillo para cuando bajen de ahí arriba. Yo lo que intento es llegar a los 13 puntos para que veáis el persing. Porque si no, tengo que jugar otra y no puede ser. Es que este comandante... Sacar un persing suele ser más ya 4 para 4. Dos para dos puede sacar. Pero en uno para uno... A no ser que se largue la partida así de una hora o lo que sea. No lo veis. Venga, ahí vienes. Ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes. ¡Uy! ¡Cayó! Vamos a por él. Oye, yo tenía aquí una meta... Ah, me decía yo. Y el búnker, joder. Eh, eh, eh. Un estuca. No. Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado el Panzer Warfare. Me ha pillado. Lo he oído, pero... Mira el persing. Pues, eh, pues le ha salido bien, porque como me ha pillado distraído, pues para cuando les he dado y los he retirado, pues me las he comido todas. Todas, todas, todas. Sí. Y ahora el antitanque está indefenso. Así que voy a perder también el antitanque. Vamos, que le ha salido. Que si lo quiere hacer queriendo no le sale. Pero bueno. Así veis el persing, que ya lo tengo aquí. Potencia contra infantería. Ahí la veis. Sin palabras. Cinco tíos lleva. Seis ahora. Quieto, quieto, quieto. Al enemigo le quedan solo 200 puntos. Ya habéis visto. Poderío persing. Ahora a ver si veo el Pantera y veréis también contra... No, no, te metas ahí, no te metas ahí. Mira que está el Pantera, mira que está el Pantera. Que está el Pantera, que ya lo sé. Un leñazo. Vamos a darle cola al perforante. Ahí he visto. Perforante. Ah, ya, ya la ha tirado. Bueno, vamos a volver con todo ya. Y ahora sí con el persing, pues yo creo que podemos sentenciar un poco la partida. La cosa era que lo vierais. Vamos a dejar al Capitán capturando. Estos los vamos a traer aquí. Estos también aquí. Adelantamos el mortero para que esté con una ametralladora cubriendo. El antitanque también aquí. Ya, me han flanqueado. Los fusileros abajo. No era muy difícil imaginar que iba a tirar aquí el... Hostia, el mortero. El final ha caído el mortero. Lo he retirado, pero no. Bueno, hemos tomado esto. Esto está listo. Esto también. Ya que no tiene cobertura ninguna, eh. Y tiene tres estrellas. Y dos Bronin. Y mira. Le ha costado. Ahora viene por aquí. Con el Pantera había minas. No sé si se habrá metido en el agua o qué, pero... Si no se ha metido en el agua, se tiene que comer las minas. Aquí tengo sin problema. Es más, voy a hacer bunker y todo. Total. Sí que está disparando con algo al antitanque desde el agua. No sé. Muy raro todo. Ahí está. Vamos a por él. ¿Vanía con meterse en el agua? Hostia, que no. El enemigo ha destruido un emplazamiento. Establece un punto de tiro en el estrapamiento. Llévanos hasta ese punto. Retirada. Retirada. Dime. Tiro y perforante. Ahí veis. Qué hostia le mete. Su callo no es potente, pero su blindaje no tanto. Y a las minas, una mina, dos minas, se acabó la fiesta. Las minas estaban ahí por algo. ¿Están que preparados? Y mi intención era utilizar ahora las armas combinadas, un poco también, para que lo vierais, pero... No, no, que te metes en el agua que te veo. Vaya hostia. Bueno, ya no hay nada más que ver aquí, así que voy a acabar esta partida. Ya habéis visto el persin, que es lo que faltaba por ver. Mira, ya se va. Y nada más para partidas de cuatro, yo diría. Pero bueno, ya veis. Es un tanque con poco... Bueno, un blindaje medio, digamos. Pero un cañón bastante poderoso. Bastante poderoso. Y bueno, ya habéis visto también a la infantería, a los rangers, que son muy buenos a corta distancia cuando llevan a Thompson. Bueno, es a media cuando no llevan a Thompson, y podéis hacer la combinación que queráis. Un bazooka-Thompson. Bueno, coger Browning no merece mucho la pena, porque ya llevan a media distancia, llevan bastante potencia. Y antes, no sé, no lo veo. Pero un bazooka-Thompson está guay. O un Thompson a secas, o incluso a media distancia con dos bazookas. También es muy útil contra tanques y así. Está muy bien. Y nada, espero que os haya gustado. Y si eso, pues suscribiros y nos vemos en la próxima. Así que nada, un saludo.